Iñaki Gabilondo, 75, acudía esta mañana a la Universidad de Navarra, allí iba a impartir una conferencia sobre periodismo a los jóvenes que estudian la misma carrera que cursó el EN. Esa misma facultad, el veterano periodista llevaba algo menos de una hora hablando con alumnos y profesores cuando ha sufrido un pequeño desvanecimiento, según han podido confirmar los asistentes a jaleos. Gabilondo ha perdido el conocimiento durante unos segundos pero una vez repuesto ha continuado con la conferencia. Iñaki Gabilondo ha sufrido un pequeño desvanecimiento durante su conferencia, pero se ha repuesto a YCG y en charla con los alumnos. De abril de 2018 el propio periodista ha explicado que no es la primera vez que le ocurre algo así, ha comentado que le ha pasado en museos e iglesias. Según ha publicado un asistente en su Twitter, Iñaki Gabilondo ha sufrido un pequeño desvanecimiento durante su conferencia, pero se ha repuesto y sigue en charla con los alumnos. Han escrito desde la cuenta oficial de la facultad pero confirman que la situación de Gabilondo. Ahora es buena y se mantiene al frente de la conferencia, al reponerse sigue con la conferencia como si nada, pero a menudo susto, se ha desplomado sobre la mesa con 10 de abril de 2018 Iñaki se encontraba en la facultad de comunicación donde ha impartido una clase magistral sobre periodismo. El antiguo alumno ha querido hablar sobre la situación actual de la profesión y alentar a los allí presentes. Más información, Iker Jiménez, Gabilondo me contó que había visto un ovni en un vuelo con los reyes.